Rata 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 ¿Si crees que la negra esta excavando? ¿Cuál negra? La luzera Flow ¿A poco esta excavando? No Hay una parte del mapa que esta excavando Quiere llegar a esta isla ¿Hace cuenta la ultima vez que murió este pedo? Hace cuenta la ultima vez que murió este pedo Voy a ganar Rata 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 El Toda es nueva aquí y no hay armas antigüe nada se que ya tienes tu táctica y 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 muerto 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 donde esta invisible este perro y 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